Miren que campito, Coronel Suárez, domingo a la tarde visitando los avances de obra un monstruito Esta obra tiene una particularidad, es un monstruito de grande y una altura también muy diferente a lo que estamos acostumbrados, una cuadrilla que nunca había tocado un panel y la verdad que estábamos mirando recién, buena disciplina en la colocación de clavos, buena disciplina en la colocación de los tornillos fijadores cada unos 30 ó 40 centímetros, viene el tema del pintado, el respeto por la pintura de los vanos, obviamente estamos en una zona donde llueve mucho y para llegar a techar este monstruo de 330 metros tenemos unos días de laburo, fíjense, acá va a tener todos los irradiantes, lindos ambientes, fíjense todos los detalles de enraces que hay que hacer, es más estábamos viendo la lista de enraces, acá se hizo ya una prueba de vanos completo, inclusive también alguna prueba de texturas, de terminaciones de Aves, recuerden ahí está pegado al panel, pero va la cámara de aire con toda la membrana rotoblás, ya entraron los instaladores, acá ya se empezó a colocar techo, fíjense, ya están los primeros palos colocados, encima también unos palitos 4x8, de hecho, mamita, trabajar en altura, armando andamios en todos lados, la verdad para una primera obra, desafío, más que desafío, pero es posible, es un poco lo que le diera pasar por acá a mostrarles, lo importante siempre, que siempre decimos, la modulación del departamento técnico, la numeración, la modulación, fíjense acá cómo se traba el lintel superior, ven los clavos que hay, muchos clavos, muchos clavos, que el lintel está pasado y pueden ver hasta casi hasta dónde pasa, buen soporte lateral para no generar demasiada fuerza, un medio panel, un cuarto panel, trabajo del departamento técnico para que todo quede trabado, para que todo quede como corresponde, siempre recuerden después la placa de yeso va colocada en el cuarto, siempre compensada, nunca uniendo juntas, así que bueno, realmente la idea de recorrerla un poquito, la obra, pero no terminás más de recorrerla de lo grande que es, baños, tenemos por aquí, dormitorios, miren lo que es esta vista, el dormitorio, por favor, ese campo, allá está la sierra, no sé si le alcanzan a ver allá en el fondo, la sierra de la ventana, allá la van a ver mejor, un lujo, una hermosura, muy alta la casa, buena disciplina de trabajo, por ahí un poco le falta ritmo, mucha lluvia también este invierno, bueno, ya estamos casi en noviembre, así que, pero la verdad, nada, queríamos recorrer para mostrar que una cuadrilla también puede lanzarse, refiere la modulación, está todo trabado como corresponde, otra vez, modulación, todo trabado como corresponde, buena disciplina, bien los tornillos, todos los vanos inferiores de ventanas colocados, en el momento que tiene que ser colocados, no a las corridas antes de las lluvias, cada vista de esta casa, miren, esto es el lavadero, miren lo que es esta vista, salimos por afuera, esta es la vista de la cocina, les voy a mostrar, acá están algunos de los propietarios trabando a unos chicos que instalan, fíjense lo que es esto, esta va a ser la ventana de la cocina, fíjense ahí el sol cayendo, bueno, desde acá de Coronel Suárez, les dejamos unos videos de dron de esta obra, con algo de música, para que disfruten este tremendo atardecer, esta tarde de campo, realmente envidiable el lugar, créanme que lo vale venir a visitar estas obras, así que bueno, si les gustó el contenido del canal, si tienen alguna duda, escríbanos, si quieren contactarse con la gente de Coronel Suárez, nos escriben, estamos tratando de cambiar la forma que se construye en la Argentina, y cada recomendación, cada suscripción, cada like que nos ponen, nos ayuda un montón para poder seguir recorriendo estos lugares y mostrando que es posible y que de a poco vamos cambiando la forma que se construye en la Argentina. ¡Gracias!